Está en las calles, el pueblo está acompañando esta campaña electoral. Graya Cacela nos tiene información también importante a esta hora. Graya. Muchísimas gracias por el contacto informativo. Lo establecemos en 2 y 41 minutos de la... ...de cierre de campaña electoral del circuito número 5 en la ciudad de Caracas. Lo establecemos desde Antímano. Vamos a escuchar de inmediato a uno de los candidatos del gran polo patriótico que toma la palabra Juan Carlos Alemán. Recordemos que está acá el jefe del comando de campaña, Darío Vivas. Y también candidato número 1 en la lista del gran polo patriótico, Jorge Rodríguez. Pero vamos a escuchar de inmediato las palabras de Juan Carlos Alemán. Somos hombres y mujeres curtidos en mil elecciones. Hijo e hija de Chávez. Estoy más que seguro, salvo alguna juventud que veo, que todos hemos participado en estos procesos electorales. Sabemos que el viernes tenemos la instalación de las mesas. Sabemos que el sábado tenemos chequeo de cualquier cosa logística. Y sabemos que el domingo es el proceso electoral y será la victoria de la revolución bolivariana. Nos quedan apenas cuatro días para la instalación de mesa. Cuatro días para revisar cualquier detalle. Para buscar cualquier persona que esté por ahí medio confundida, engañada, manipulada. Cuatro días para fin de estructura. Cuatro días para hablar con el que haya que hablar. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de elevar este circuito como el más votado de la ciudad capital para la revolución bolivariana. Este que es un circuito revolucionario. Este que es un circuito que vivió momentos difíciles como el 27 de febrero. Y que lo supo afrontar en la calle. Este circuito que ha vivido momentos complejos como la vaguada. Desde este antímano indómito donde el presidente Hugo Chávez lanzó la gran misión Vivienda Venezuela. Allí está nuestro camarada Jorge Rodríguez en la pedrera. Y desde allí el presidente Chávez con mucha emoción y con mucho sentimiento por lo que se estaba viviendo. Tomó la decisión de lanzar la gran misión Vivienda Venezuela. Porque era simple y llanamente poner el capital, el capital de la industria petrolera, el capital de nuestra reserva, al servicio de un pueblo. De un pueblo necesitado, de un pueblo excluido, de un pueblo que fue obligado a irse a los cerros y a las quebradas. Ahorita veníamos con Jorge hablando. Y planteaba Jorge, tenemos que ver cómo relanzamos la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Para seguir atendiendo a nuestro barrio, para seguir atendiendo a nuestro pueblo, para seguir atendiendo esa necesidad inmensa que la hay. Sabemos que hay dificultades. Sabemos que el imperio ha tratado de arrinconarnos. Sabemos que el imperio ha hecho lo imposible para quebrarnos económicamente. Para generar descontento. Para generar molestia. Para generar rabia. Pero ahora, cuando estamos apenas a unas horas de las elecciones, nosotros también sabemos la responsabilidad que tenemos con la patria. Es la revolución bolivariana. Es esta revolución la que nos garantiza a nosotros paz, tranquilidad, estabilidad y continuidad de un proceso de inclusión. Y nosotros, desde el Parlamento Nacional, cumpliendo las razones para las cuales fue creado un Parlamento, que es la de legislar, que es la de controlar, que es la de otorgar los permisos que haya que otorgar, la de aprobar el presupuesto, la de sancionar la que haya que sancionar. Le vamos a decir, el 5, cuando nos instalemos al presidente Nicolás Maduro al Ejecutivo, le diremos, se acabó ese tiempo oscuro en el cual el Parlamento legitimaba el robo de nuestras riquezas. Ahora, se abre un nuevo tiempo, se abre una nueva brecha y esa brecha será con los diputados revolucionarios y revolucionarias diciendo al presidente, gobierne tranquilo presidente, gobierne para el pueblo, porque aquí hay un Parlamento que se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Atenderte a ti mujer, atenderte a ti joven, atenderte a ti adulto mayor, atender las necesidades de nuestro pueblo de la mano del gobierno revolucionario. Juntos lo vamos a lograr, por eso nuestro eslogan de campaña es, ven, vamos juntos, no es una tarea solo de los diputados y las diputadas, es una tarea de todos y entre todos lo vamos a construir y lo vamos a lograr y le vamos a dar a la revolución bolivariana el respiro que se merece. Le vamos a dar a la revolución bolivariana la alegría que se merece y Chávez y Darío Vivas y todos ellos desde los espacios que estén nos dirán estamos contentos porque no haramos en vano, no haramos en el mar. Nosotros venceremos mi pueblo, que viva la revolución bolivariana, que viva el circuito 5, que viva Chávez, que viva Maduro. Y que viva el pueblo carajo, me toca presentar. No, 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 me toca decirle que Dios le bendiga. Ya Juan Carlos se nos iba ahí ya de una vez. Vamos a darle un gran aplauso a Juan Carlos Alemán, candidato de la patria por el circuito 5. También quiero que le demos un gran aplauso a la compatriota Lilian Oropesa, candidata en lista nacional. También a Griselda Olivero, candidata en lista de Calaca con Jorge Rodríguez. Y también a nuestro compatriota Ricardo de Zurda Conduta, que está aquí con nosotros. También a Chiquitín, que está por ahí, que nos ha acompañado del transporte público. Y bueno, camarada, aquí desde la vega, la parroquia en vista. Desde aquí, desde Antímonos, la parroquia en vista. Y desde Macarao, la parroquia en vista. Vamos a escuchar a la negra Mariela Machado. Se les quiere, camarada. Miren, un momentita, a la vega, a la vega, ya va, ya va, ya va. Yo les voy a decir una cuestión. Aquí he puesto a los hombres a sudar frío. Créanlo. Nosotras somos dos mujeres candidatas suplentes. Las mujeres hemos llevado la batuta de esta revolución tan alta que el presidente eterno dijo que se declaraba feminista, camarada. Entonces, en ara de todo lo que nosotras hemos aportado, nosotras, la responsabilidad histórica que tenemos es muy grande, camarada. Este 6 de diciembre, la que, bajen la pancarta, este 6 de diciembre, la que mueven todos los votos somos las mujeres. Hombre, no se quede en casa porque mandamos nosotras, camarada, a los camaradas allá del negocio. Mi saludo y mi respeto, camarada. Ustedes han construido historia en nuestras parroquias, camarada. Es el tiempo de nosotros, de los bodegueros, de las mujeres de a pie, camarada. Es el tiempo de que el pueblo le dice al presidente, está bien que nos protejan, pero es el momento que nosotros también pongamos en nuestra parte. Y la responsabilidad de construir el país está en la mano de todos los venezolanos que amamos la patria, camarada. Estamos en un momento difícil, histórico. Muy difícil, camarada. Y el imperio no descansa. Nosotros le vamos a demostrar al imperio la fidelidad de este pueblo con la revolución bolivariana. Le vamos a demostrar al imperio, de verdad, verdadista, sí, clarista, lo que una cocinera como yo puede contarle que hoy, siendo cocinera de una casa de alimentación, va para el parlamento y va a ser diputada por encima de esos hombres que nos quieran apabullar, camarada. Porque miren qué bueno, pues. Bueno, pero debo decirle a los que están aquí, que son votos duros, a los que nos acompañan, que pueden ser blandos, que estén tan negros esperándolos a ustedes, y el voto de ustedes mío para la revolución, camarada. A ustedes, a aquellos hombres que hayan, les vamos a decir una cuestión. Este pueblo hermoso, que ha sido atacado, ha sido atacado y su gobierno ha sido atacado porque creó la gran misión vivienda, porque creó la misión educativa, porque creó barrio adentro, porque sigue creando universidades para que nuestros hijos se gradúen de médicos. Ustedes saben por qué vencimos el COVID, porque los médicos de nosotros, de la revolución, son gente del barrio y somos los que construimos la patria, camarada. Debo decirle que amor con amor se paga. Y este pueblo debe demostrarle a nuestro eterno comandante Chávez la lealtad que le ha demostrado Maduro con todo lo que lo han golpeado, camarada, porque lo han golpeado bastante. Nos vamos a poner a la altura de la fidelidad de ese hombre y le vamos a decir al imperio, Venezuela se respeta. Pero como dice Maduro, no todos los males son del bloqueo. También vamos a limpiar a los corruptos que se colgaron, camarada. ¡Se les quiere! ¡A ver qué vive! ¡Patria socialista! Bueno, compatriotas, vamos a darle un aplauso a la negra Mariela Machado. Y ahora, compatriotas, le toca el turno a quien deja sin palabras a la oposición venezolana, al mejor orador de los últimos tiempos de la revolución bolivariana, al legendario, al histórico de aquí de Caracas, al guerrero contra el COVID-19, nuestro candidato, Jorge Rodríguez. Un gran abrazo, inmenso abrazo, emocionado y agradecido a este pueblo de bien, a este pueblo de mujeres valientes como nuestra candidata Mariela, a este pueblo de fuerza, a este pueblo de resistencia de aquí, de la parroquia Antímano. Pido un abrazo y un aplauso para la parroquia Antímano. Pido un aplauso para la parroquia de guerreros, de Macarao y de Guerreras. Un aplauso para esa parroquia ecológica y resistente de Caricuado. Un aplauso para las guerreras y los guerreros de La Vega. Un aplauso para mis hermanas y hermanos del paraíso de Montalbán. Hermanas y hermanos, son tantos... De la revolución. En estos días en los cuales hemos recibido de parte de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro, la misión no de hacer una campaña electoral más, de afiches y pendones pegados en los postes. No de hacer una campaña de cuñas de televisión y de cuñas de radio, no. Recibimos la misión de nuestro presidente Nicolás Maduro, de irnos barrio adentro, de irnos a las catacumbas del pueblo, de recorrer calle por calle, casa por casa, barrio por barrio. Urbanización por urbanización. De entrar en las casas de esta gente buena, de esta gente digna. De escuchar con qué fuerza han resistido la peor agresión que haya recibido esta patria, este pueblo, en los últimos 150 años. Una agresión brutal, llena de crueldad, que estaba dirigida principalmente a agredir, a maltratar a nuestras mujeres caraqueñas, a nuestras madres venezolanas, a nuestras abuelas de Caracas, de La Vega, de Antímano, de Macarao, de toda Venezuela. Porque esas sanciones asesinas, esas sanciones brutales, el bloqueo al que fue sometido y está siendo sometido por parte de la más grosera y más brutal administración que haya conocido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos atacaba y nos agredía a todos, nos pegaba a todos por igual, pero especialmente iba dirigida para maltratar a la mujer venezolana. Y a estas alturas, cuando faltan seis días para la voz alzada del pueblo de Venezuela el próximo 6 de diciembre, lo que estamos viendo en estas calles es que se alzaron las mujeres, es la rebelión de las mujeres contra las sanciones criminales, contra las sanciones asesinas. La rebelión del pueblo todo, pero principalmente la rebelión de la mujer venezolana, la rebelión de la madre venezolana, la rebelión de la abuela venezolana. Esos crueles, esos ladrones, esos ladrones que estuvieron cinco años allí en la Asamblea Nacional, que se robaron 33.000 millones de dólares, que se robaron nuestra principal empresa de refinación en Estados Unidos, la empresa Zico, que se robaron monómeros de Colombia, que se robaron 800 millones de dólares depositados en nuestras cuentas en bancos extranjeros, que intentan robarse el oro de Inglaterra, que trataron de impedir que nuestro presidente comprara los insumos, los tapabocas, los respiradores, los medicamentos para el tratamiento contra el COVID. A esos crueles, a esos malvados, a esos bichos, a esas ratas peludas, las fumigamos este próximo domingo, 6 de diciembre, con la fuerza del pueblo todo, con la fuerza de la revolución bolivariana, con la fuerza de nuestras mujeres y nuestros hombres valientes. hicieron mucho daño, y viene llegando Macarao, ¡uh! ¡Una bulla! Hicieron mucho daño, pero ha llegado la hora de que hable el pueblo, hermanas y hermanos. Ha llegado la hora de que Venezuela alce la voz por una nueva asamblea. Y además, incluso estos sectores de la oposición que están participando en las elecciones son unos hipócritas también, son unos guaidositos también, porque por un lado está la extrema derecha pidiendo sanciones, pidiendo bloqueos y buscando golpes de Estado y buscando violencia en Venezuela, pero por el otro lado están los mismos caimanes del mismo pozo que dicen que participan en las elecciones y se aprovechan de las sanciones para buscar votos, los muy sinvergüenzas. Y además, se han atrevido a decir que esta elección del próximo 6 de diciembre es un plebiscito, no lo es. Es una elección para escoger a gente digna al Parlamento Nacional y para expulsar a esos ladrones que tanto daño han hecho. Pero dicen que si ellos ganan las elecciones, que si la derecha gana las elecciones, entonces nuestro presidente Maduro se va a tener que ir. El día de ayer, domingo, en su alocución semanal para conversar con el pueblo sobre el combate a la pandemia por COVID-19, Maduro les dijo, acepto el reto. Está bien. Ustedes me quieren sacar con las elecciones del próximo 6 de diciembre. Mi pueblo me va a ratificar con el voto de millones y millones de este pueblo digno el próximo 6 de diciembre. Así que vamos, por tres razones, a votar todas y todos el próximo domingo. Por una parte, a sacar esas ratas de allí. Han hecho mucho daño. Hay que bajar en la Santa María. No se vistan que no van. En segundo lugar, a elegir mujeres y hombres dignos como mi hermano Juan Carlos Alemán, como mi hermana Mariela, como mi hermano José Bracho, de aquí, del Circuito 5, de aquí, de La Vega, de aquí, de Antímano, de aquí, de Bacalao y de Caricuao, y del Paraíso y de Montalbán. Escoger a las mejores y a los mejores, a los que vienen del pueblo y sienten el dolor del pueblo, a los que son pueblo y serán pueblo parlamentario a partir del 5 de enero del año 2021. Y la tercera razón, no la pusimos nosotros, lo puso esa derecha hipócrita que se aprovecha de las sanciones para buscar votos, diciendo que era un plebiscito contra el presidente Nicolás Maduro. Así es la cosa. Aceptamos el reto. Sí va, sí va. Si perdemos el próximo domingo 6 de diciembre, pues bueno, habrá sido un mensaje en contra de esta revolución bolivariana. Pero si ganamos, después vayan a ver cómo hacen con su mejilla hinchada, porque va a ganar el pueblo chavista el próximo 6 de diciembre. Vamos a ganar los chavistas. Es más, es más, no es que vamos a ganar, es que vamos a arrasar. No es que vamos a arrasar, es que le vamos a echar una revolcada que no le van a quedar ganas, carajo. Vamos entonces al plebiscito, ¿está bien? Sí va. El próximo domingo. Aquí, con la fuerza de este pueblo y de este barrio, con la fuerza de las mujeres y hombres de Caracas. Y recorriendo, como estábamos ahorita, el sector Las Cumbres completo, al que tantas veces vinimos, por distintas razones, algunas dolorosas, como la lluvia del 2009 y 2010, otras llenas de alegría y de esperanza, como la noche de la elección del 7 de octubre del año 2012. Al sector La Pedrera, al que tantas veces vinimos, con la fuerza de nuestro comandante Chávez y de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, acompañando a nuestro compañero, que estaba enfrentando la violencia rural de los últimos 30 años, aquí, en el sector La Pedrera. Tantas veces que hemos venido y recorriendo ahora el barrio, hay un elemento fundamental que tiene que ver con una gran misión que lanzó nuestro presidente Nicolás Maduro, para, de una vez y para siempre, convertir al barrio en ciudad, el derecho a la ciudad del barrio. Es la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Venía conversando con mis amigos del Circuito 5, con mis compañeros y compañeras, y tenemos la propuesta de que en la ley de ciudades comunales se incorpore la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y se le otorgue el derecho de administrar esa misión a los consejos comunales, a las comunas de los sectores populares de la ciudad de Caracas y de Venezuela. Para que sea el propio consejo comunal el que decida cuáles casas se arreglan, dónde van los techos, dónde van las caminerías, dónde van las torrenteras, dónde tenemos que embaular una quebrada, y no un burócrata que a veces ni viene para el barrio. Que sea el pueblo, que sea el consejo comunal el que administre la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Leyes para proteger a nuestras mujeres, pero de verdad, que se acabe la violencia doméstica para siempre contra nuestra mujer aquí en Caracas y aquí en Venezuela. Y al que se coma la luz maltratando a una mujer, pues le impondremos penas de cárcel que no le quedaban ganas de seguir con la violencia cobarde contra la mujer caraqueña y contra la mujer venezolana. Leyes de emprendimiento para que nuestro pueblo pueda insertarse en las bondades de la ley antibloqueo. Una ley para que la chamba juvenil sea una realidad permanente y no sea atacada y agredida por la derecha venezolana. En fin, hermanas y hermanos, tenemos mucho trabajo por delante. Pero no nosotros solos y solas, no solo los diputados y las diputadas. Tiene que ser con ustedes, tiene que ser con el pueblo, que esta multitud de dignidad y de valentía sea la que entre junto a Hugo Chávez, junto a Simón Bolívar, junto a José Gregorio Hernández, junto a San Juan, allí, al Paraninfo, al hemiciclo protocolar del Parlamento venezolano. No se preocupen que previamente le vamos a echar agua bendita porque hay que echarle agua bendita a eso porque ha habido mucho diablo en esa vaina en los últimos cinco años. Todavía huele a azufre ahí, como dijo nuestro comandante Chávez, refiriéndose a George Bush. Entonces, hermanas y hermanos, tengo en mi corazón y en mi memoria el recuerdo de aquella tarde del 7 de octubre del año 2012. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando recibo una llamada telefónica de nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Y me dijo, Jorge, ha llegado la hora del remate. No se queden en los búnkers ni se queden en los comandos. Váyanse a acompañar al pueblo de Venezuela y al pueblo de Caracas que a esta hora está todavía librando una batalla por la independencia, librando una batalla por la dignidad. Y yo me monté en una moto y me vine para el sector Las Cumbres y allí la cola de votantes todavía a las 6 de la tarde daba vuelta al barrio de la cantidad de gente que todavía estaba votando. Y nos dijeron, me acuerdo de la vieja Olga que me recibió allí, me dijo, no te preocupes, Jorge Rodríguez, aquí vamos a sacar el 99% de los votos y todavía estamos buscando el 1% para que voten por nosotros también. Y es verdad, en el sector Las Cumbre sacamos el 99,3% de los votos ese 7 de octubre del año 2012. Ese recuerdo hermoso me lo llevaré hasta el último día de mi vida. Y les quiero decir, hermanas y hermanos, tenemos frente a nosotros el más grande reto que haya tenido este pueblo y esta revolución en los últimos 200 años. Intentaron acabar con nuestra independencia, intentaron acabar con nuestra soberanía, intentaron asesinar a nuestro presidente y ahora dicen que lo van a sacar con los votos. Yo les digo, hermanas y hermanos, ustedes no le van a fallar a la Venezuela, ustedes no le van a fallar a su presidente, ustedes no le van a fallar a sus hijas y a sus hijos, y ustedes proporcionarán a la revolución bolivariana la más hermosa victoria electoral que haya tenido en los últimos 20 años. Porque será un mensaje de paz, será un mensaje contra el odio, será un mensaje contra la violencia y será la voz de millones y millones diciéndole a quienes tanto daño han hecho, se acabó, que reine la paz, que reine la vida, que Dios nos siga protegiendo, vamos al futuro, vamos a la prosperidad, vamos hermanos, vamos juntos, que viviremos y venceremos. Son las palabras del jefe de comando de campaña Darío Vivas, Jorge Rodríguez y candidato número uno en la lista de Caracas por el gran polo patriótico en este gran recorrido que ha realizado acá en la parroquia Antímano en este cierre de campaña electoral en el circuito número cinco agradecido la rebeldía del heroísmo de las mujeres venezolanas que se han visto afectadas con la agresión más feroz de los últimos 150 años en Venezuela. Ha precisado Jorge Rodríguez, llegó el momento del futuro y lo vamos a demostrar el próximo seis de diciembre con millones de votos de los revolucionarios. Sería la elección número veinticinco. Ha llamado al pueblo venezolano a aburrir masivamente a los centros de votación para sacar a quienes en estos cinco años promovieron sanciones e intervenciones extranjeras. Este es el ambiente de la campaña electoral que se vive en todo el territorio bonaer.